Como siempre en este canal, te mostramos que hay más, mucho más de lo que esperas. En este caso, hablemos de las alocadas, de las raras, las impensables, diferentes versiones de Deadpool. Porque como ya lo saben en los cómics, uno nunca es suficiente. Comencemos. Deadpool Messiah War. La X-Force viaja al futuro a una misión, mil años en el futuro. Y ahí, sorprendidos todos, descubren aún vivo a Wade Wilson. Deadpool les cuenta que en una misión para vencer a unos rebeldes, descubrió que estos usarían armas nucleares para llevar a cabo un gran ataque. Previendo esto, Wade Wilson se encerró en un refrigerador industrial. Pero tras la explosión quedó encerrado. A pesar de quedar encerrado por décadas, Deadpool no moría. Y conforme pasaron los años, su mente se fue deteriorando. Mil años pasaron hasta que unos hombres lo descubrieron. Con su poder de regeneración un poco debilitado, este Deadpool demuestra que Wade Wilson puede vivir sin comida y agua por un largo, largo tiempo. Golden Age Deadpool. En esta realidad, Deadpool es Frederick Wilson, sobrino del presidente Woodrow Wilson. Frederick sería enlistado por su tío en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, Frederick no quería participar en la guerra, por lo que fumó demasiados cigarrillos para pretender que había sido intoxicado con gas mostaza. Lamentablemente, haber fumado demasiado afectó los pulmones de Frederick realmente, provocando que usara un aparato respiratorio durante gran parte de su vida. Viviendo en la miseria y perdiendo la cordura con el tiempo, en la Segunda Guerra Mundial, los nazis le ofrecerían entrar en un programa para mejorar sus capacidades físicas. Transformado en arma esvástica, siendo enviado a robar el escudo del Capitán América, este hombre se rebelaría contra los nazis. Ted Musk. Wade Wilson en este universo alterno tenía un tumor cerebral. Reed Richards logra removerlo con tecnología avanzada. Sin embargo, esto transformó a Wade en un supergenio, pero con malévolas intenciones. Usaría una armadura al estilo de Doctor Doom, haciendo un trato con Mephisto para liberar al Infernal Hulk. Una entidad maligna de Hulk. Curiosamente, en este universo, Victor Von Doom se volvió loco tras matar a los Cuatro Fantásticos, y se convirtió en una versión de Deadpool con traje verde llamado Dead Wish. Dead Man Wade. Originario de la historia de Age of Apocalypse, en donde el villano Apocalypse se ha apoderado de la Tierra, llega este Deadpool, a quien Apocalypse le otorgó sus habilidades. A pesar de tener poderes de regeneración, Wade está en constante decadencia, sufriendo constante dolor, deseando morir en cualquier oportunidad. Deadpool. En el zombiverso, todos los héroes de Marvel se han convertido en zombies. Como es de esperarse, Deadpool terminó convirtiéndose en uno. Siendo enviado al universo 616, en donde todos nuestros héroes favoritos habitan, este personaje ataca a varias personas, pero eventualmente, su cabeza es cortada. Siendo analizada esta cabeza, finalmente se encontraría frente a su contraparte de Deadpool. Eventualmente, se aliaría con Deadpool en los Deadpool Corps, un grupo creado para enfrentar un ser cósmico que busca devorar el universo. A pesar de todo, la cabeza guarda mucha similitud con la personalidad de Wade Wilson, incluido su sentido del humor. Dogpool. Otro de los miembros del Deadpool Corps es Dogpool. Este perro era común y corriente, y era utilizado para probar productos cosméticos, pero eventualmente, alguno de estos le dio la habilidad de regeneración. Después de varios experimentos que parecía le habían provocado la muerte, fue tirado a la basura. Dogpool se regeneró y con el tiempo consiguió un trabajo en un circo donde hacía hazañas mortales de las cuales salía con vida. Deadpool lo encontraría y lo uniría a los Deadpool Corps. Kidpool. Nacido en el universo 10330, Kidpool vivía en la escuela de Xavier. Desde joven, este Deadpool le resultaba difícil la interacción con otros chicos de su edad, y se metía constantemente en problemas siendo el más odiado en la escuela. Eventualmente el Deadpool que todos conocemos, llegaría a enlistarlo al Deadpool Corps. Lady Deadpool. En la Tierra 3010, Wanda Wilson es la versión femenina de Deadpool. En este mundo, el Capitán América es una contraparte maligna del original, aceptando incluso el acto de registro de la guerra civil. Wanda Wilson conocería a Wade Wilson del universo 616, con quien lucharía mano a mano contra el malvado Capitán América. Uniéndose al Deadpool Corps, esta es una de las versiones alternas más vistas y conocidas. Wolverine Pool. En el universo 1946, Wade Wilson es quien recibe las inyecciones de adamantium en sus huesos y quien recibe esas características garras, dando paso a Wolverine Pool. Major Deadpool. En esta realidad alterna, Canadá, Estados Unidos y México están todos unidos en un gran país. Conocido como los Estados Unidos de Norteamérica, ahí Wade Wilson es un agente de SHIB. A pesar de que es uno de los rangos más altos, conocido como Major, Wade aquí no parece haber cruzado el experimento de Weapon X. Ultimate Deadpool. En el universo Ultimate, Wade Wilson era un marín de Estados Unidos, pero abandonaría su puesto convirtiéndose en un mercenario y líder de los Reavers, un pequeño ejército de hombres convertidos en cyboros. Wade, ahora llamado Deadpool, cazaba mutantes y los unía a sus filas. Eventualmente este Deadpool se enfrentaría a Spider-Man y a los X-Men, quienes rebelarían, Wade se había convertido también en un cyborg. Running Deadpool. Ubicado en el siglo XVII, este personaje es conocido como Watari, alguna vez un respetado samurái que fue traicionado por un amigo y fue dado por muerto. Pero Watari sobrevivió trastornado. Siendo llamado un tonto, embriagándose y vagando, eventualmente lograría cumplir su venganza contra el hombre que lo traicionó. Watari, o también llamado Running Deadpool, se uniría eventualmente al Deadpool Corpse. Venompool. Ubicado en el universo 615.9, Galactus contrata a Deadpool para enfrentar al Beyonder, ya que el Beyonder había puesto a Modok en su trasero. Y a nadie le gusta tener a Modok en su trasero. Por eso, Deadpool va a enfrentarse al ser cósmico. Pero al encontrarse al Beyonder, se dio cuenta de que le gustaba demasiado la vida parrandera del Beyonder. Con su look setentero, Beyonder era todo un Rockstar. Así que Deadpool eventualmente se unió a la fiesta del Beyonder. Viajando en su limo voladora, ambos son interceptados por Spider-Man, quien traía en su traje al simbionte de Venom. Spider-Man le pide al Beyonder que le quite el simbionte. Peter eventualmente muere liberándose del simbionte. Pero este se adhiere a Deadpool, creando a Venompool. Deadpool Polk. En una historia situada en los años 50, Deadpool trabajaba para el gobierno junto con Cable. Pero en realidad, eran agentes dormidos, con lavado mental hecho por el general Strife, que buscaba dominar el mundo a través de armas nucleares. Comandado a asesinar a John F. Kennedy, Deadpool logra salir del control mental y salva al mundo deteniendo las bombas. Pero Deadpool queda atrapado entre la explosión, dejándolo lleno de cicatrices y con cáncer. Al final, Cable le ofrece a Deadpool unirse a un proyecto llamado Arma X. Wempel. Nacida por el mame y la necesidad de Marvel de vender a costa de todo, llega a Venompool. A pesar de que parece la mezcla entre Deadpool y Gwen Stacy, en realidad no tiene un vínculo directo con ninguno. Solo el nombre. Ella es originaria de un mundo en donde los cómics son solo cómics, historietas que ella leía. Eventualmente, ella es transportada al universo 616, donde conoce a todos los héroes que había leído en los cómics. Por eso mismo, esta chica adoptaría una identidad secreta. Y el alias de Wempel. Evil Deadpool. Si te preguntabas qué le pasaba a todas esas partes cercenadas que Deadpool dejaba por el camino, bueno, aquí tienes tu respuesta. Evil Deadpool. Un tipo de Frankenstein que, uniendo las partes desmembradas de Wade Wilson, se formó un cuerpo completo, destinado a terminar con el Deadpool original. Dreadpool. Conocido como el Deadpool más mortal, recordamos a este personaje por aparecer en Deadpool mata al universo Marvel. Después de perder la cordura tras el intento de control mental de Psycho Man, Deadpool cae en la locura total al escuchar una voz que le dice que todo su universo es falso, y lo lleva a asesinar a todo aquel que se encuentre en su camino. Esto lo llevaría a tratar de aniquilar a cualquier versión alterna en otro universo, formando a los Evil Deadpool Corps, que sí, incluyen al Frankenstein Evil Deadpool. Es por eso que el Deadpool Corps original se unió nuevamente para enfrentarlo exitosamente, antes de que este termine con la existencia misma. Algunas versiones alternas de Deadpool que han existido, pero que realmente no tienen una historia detrás, pero que vale la pena mencionarlos, son Galactipool. Sí, adivinaron bien, es la mezcla de Deadpool y Galactus. También está Deadpool the Duck. La mezcla entre Deadpool y Howard the Duck. Panda Pool y Dino Pool. Ya saben, porque cómics. Y bueno, esas son algunas versiones alternas de Deadpool. ¿Cuál ha sido la que más te ha interesado? Pon en los comentarios. Yo soy MrExpool, nos vemos en la próxima.